De amor, de terciopelo y espinas De cactus en flor, de olvidos por las esquinas Al deshojar, los juegos de amor Vuelve a brillar, un descolorido Temblor en la deriva de los días Y ahora vivo aquí, donde cruza la frontera Entre la razón y una inmútil ilusión Traición era mi luz Mi muestrario de heridas Nuestros días de luz Y nuestras estrellas Caídas en este espejo Que no escupe nada Tan solo el débil reflejo Esta escueta cuadrada con la luna Acuestas Y el agua del cuello Fue clemente el juez Solo el tiempo es mi condena Y ahora bajaré De la mano de cualquier alma De la pena Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De esta vida De este manual compartido De las despedidas De todo este amor Esparcido De las penas Y de las alegrías De este calor en las venas Cuando con tus manos frías Recompones Recompones Mi vida entera Y ahora vivo aquí Donde cruza la frontera Entre la razón Y una inútil ilusión Traicionera Recompones Recompones ¡Gracias!